Bien chicos, entonces vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es poesía hispanoamericana del siglo XX. Hemos visto en temas pasados pura narrativa. Hablamos de Carpentier, hablamos de Borges, hablamos de García Márquez, pero no le hemos dado un tema a la poesía de nuestro continente. ¿Hubo poesía en nuestro continente? A ver, voy a prender mi cámara por si acaso para que me veas. Hola, hola. ¿Hubo poesía en nuestro continente? Por supuesto, hubo poesía. ¿Y cómo fue nuestra poesía? Bueno, la poesía del siglo XX se caracterizó por asimilar la influencia extranjera. En el siglo XX estuvo dominado por la vanguardia. Tú eso lo sabes ya, por los ismos de vanguardia. En nuestro continente van a aparecer autores muy importantes, tanto en el vanguardismo como en otras corrientes. ¿Ya? Ahora, a veces nos preguntan quiénes son los grandes poetas de América, ¿no? A ellos se les conoce como los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores de nuestra poesía hispanoamericana? Bueno, son tres. ¿Ya? El primer gran poeta del siglo XX es Rubén Darío. ¿Ya? De eso no hay duda. A pesar que Rubén Darío publicó en el siglo XIX, Rubén Darío también publicó en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, Rubén Darío es el gran poeta inicial del siglo XX. ¿Ya? Bueno, liderando este modernismo. Luego, luego aparece otro gran poeta. Ese otro gran poeta es el peruano César Vallejo. ¿Ya? El autor del poemario Trilsen. ¿Sí? Vallejo fue un gran poeta que, lamentablemente, no destacó a nivel nacional. Es que en el Perú no supimos apreciar su obra. Vallejo fue apreciado recién a nivel internacional, en otros países. ¿No? Hay un dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, tal vez le pasó eso a Vallejo. Y el otro gran poeta del continente es Pablo Neruda. ¿Ya? Que hoy día vamos a estudiar. ¿Ya? Hoy día vamos a estudiar. Muy bien. Buenos días, Katy. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de la poesía de nuestro continente. ¿Qué características presenta? Bueno, te dije algo ya. Uno, influenciado por la vanguardia. Pero tú sabes que la vanguardia se manifestó de diferentes formas, con diferentes ismos. ¿No? ¿Cuál fue el ismo que más influyó en nuestro continente, en todo caso? En nuestro continente, los ismos más importantes son el surrealismo. ¿Ya? El surrealismo. El futurismo y el ultraísmo. Ahora, hay que recordar algo. Que autores de Hispanoamérica también crearon sus propios ismos. Por ejemplo, el chileno Vicente Huidobro es el iniciador y padre del creacionismo, con su obra Altasor. Y no olviden al poeta peruano Alberto Hidalgo, creador del simplismo. Con su poemario, justamente, llamado Simplismo. ¿Ya? Entonces, ojo, no es que nosotros nos limitamos a crear, a imitar. No, no fue solo imitación. No fue más que eso. La poesía de nuestro continente no es solo imitación. Es más, no es imitación. Es asimilación y reformulación. ¿Sí? Y debe quedar eso muy claro. No hay ningún poeta en el mundo, ningún poeta, ¿ya? Que haya hecho lo que produjo Vallejo. Hay que entender eso. Y eso no es copia. No es imitación. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo al tema. En nuestro continente hubo grandes poetas que van a asimilar algunas constantes de Europa. Por ejemplo, el verso libre. Antes se usaba poesía con métrica, poesía con rima, poesía con ritmo. A partir del tema de hoy, ya no. A partir de la poesía del siglo XX, eso queda desfasado. Un poeta en la actualidad ya no usa rima. Ya no usa ritmo. No usa estrofa. Ritmo puede ser. Pero lo que es métrica, rima, estrofa, ya no. Ritmo sí. ¿Ya? Entonces, chicos, se rechaza lo anterior. Recuerda, la vanguardia rechaza lo anterior. En nuestro continente pasó lo mismo. Hubo un rechazo a la métrica tradicional. ¿Ya? Hubo un rechazo a la métrica tradicional. Muy bien. Eh... ¿Qué más? Bueno, debido a la influencia del surrealismo, hubo muchas imágenes oníricas. También. También recuerden que hay mucho lo del juego, ¿no? Lo lúdico. Sí, lo lúdico. Recuerden que en el vanguardismo se experimenta con el lenguaje. ¿Sí? Si has visto el tema de vanguardismo antes, el tema de hoy te va a ser sencillo. ¿Ya? Porque tú ya sabes cómo es el vanguardismo. Experimental. Que rechaza lo anterior. Rechaza las normas. Busca lo nuevo, lo original, lo innovador, ¿verdad? Claro, ya. Como que ya se sabe algo de este tema de hoy, ¿no? En el tema de hoy en sí, ¿qué vamos a hacer? Hablar de poetas de nuestro continente. Bueno, a Vallejo no. A Vallejo vamos a verlo después. ¿Ya? No hoy. A Vallejo vamos a estudiarlo de acá todavía cinco semanas, tal vez ocho semanas, a fines de noviembre. ¿Ya? Vallejo no. Para Vallejo hay una clase especial. ¿Sí? Una clase completa. Ya, ya vas a ver, ya. Ya vamos a hablar pronto de Vallejo. ¿Ya? Pronto, pronto. Vamos a hablar hoy día de poetas del continente. Por ejemplo, ¿qué poeta famoso conoces de México? ¿Sabías que en México hay poetas muy importantes? ¿Como quién? Por ejemplo, en México vivió Octavio Paz. Uy, Octavio Paz fue un famoso autor, ¿no? Famoso autor Octavio Paz. Premio Nobel, incluso, en 1990. Maestro, maestro de una poeta peruana también conocida, llamada Blanca Varela, ¿no? Entonces, sí, Octavio Paz es un gran poeta del continente. ¿Ya? Ahora, hay otros poetas, por ejemplo, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es un poeta, es un poeta nicaragüense. Sí, sí, paisano de Rubén Darío. Ernesto Cardenal es el difusor de la poesía conversacional. De repente, han leído sus poemas, sus epigramas, sus salmos, ¿no? Tiene un famoso poema breve, que no te lo quiero leer porque suele ser muy triste a nivel amoroso, y de repente alguien del aula está sufriendo de amor. Así que mejor no lo leo, ¿ya? Mejor no, ¿ya? Pasemos a otro punto. Aunque me recuerdo algo del poema. A ver, ¿cómo era? Era algo de así de, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Tú, porque eras... Ay, perdón, chicos, acá mi gato está haciendo diaduras. A ver, es yo porque tú eras la que más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, ¿no? Es un famoso poema conversacional del poeta Ernesto Cardenal, ¿no? Aquí el joven Sebastián Namo dice, profesor, por favor, no lea el poema, voy a sufrir. Joven, muy tarde, lo siento, ¿ya? Continuemos. Bueno, Ernesto Cardenal fue un gran poeta, difusor de la poesía conversacional. ¿Por qué se llama así? Porque parece que la poesía es un tipo de conversación, ¿ya? Obviamente. Ahora, ¿sabían que en Chile hay grandes poetas? Muchos no recuerdan eso, pero en Chile hay grandes poetas. Y aquí no importa que sea Chile, que se llevan tupisco, que hacen también ceviche, aquí no interesa eso. Claro, aquí hablamos de poesía, ¿ya? Y es cierto, el poeta más importante es Neruda, pero hay otros poetas más. Por ejemplo, Roca, por ejemplo, Parra, por ejemplo, Huidobro, por ejemplo, Zurita, ¿no? Entre otros, ¿ya? Hay grandes poetas en Chile, ¿ya? Grandes poetas. Entonces, acá ponen, falleció este año. Pizarro, ¿quién falleció este año? Falleció este año, pone Pizarro. ¿De quién estará hablando? Acá Sebastián, ah, Cardenal. Acá me dice, Sebastián Neruda era mi pata, pero te amo tras fines de semana. Claro, no, Sebastián aquí reconoce que es antiguo, porque Neruda falleció ya en el 73, ¿no? Así que este joven debe llevar postulando unos 30 años, más o menos, a más, no a más, así es. Muy bien. Aquí me comentan, profesor, Melgar era un poeta vanguardista. No, Melgar era de la Colombia, ¿ya? Ya llegaremos a Melgar pronto, ¿sí? Muy bien. Entonces, chicos, hoy día vamos a hablar de el gran Pablo Neruda, ¿ya? Pablo Neruda. A ver. Antes de eso, acá dice, a ver, los poetas de la época asimilan, ojo, asimilan los aportes de la vanguardia literaria. Y los reformulan, ¿sí? Aquí no hay solo asimilación, hay también reformulación, ¿sí? Los grandes poetas son Darío, Neruda y Vallejo, fundadores de nuestra poesía. Otros poetas son Huidobro, Parra, Paz, Cardenal, entre otros, ¿sí? Esta fotito corresponde al amigo Pablo Neruda, ¿ya? Al poeta Neruda. Muy bien. Pasemos a otro punto. Bueno, como te dije, hoy día hay que hablar de Neruda, poeta chileno, que nació en 1904 y murió en el 73. Neruda es el seudónimo de Ricardo Neftalí Eleácer Reyes Baso Alto, ¿ya? Es su seudónimo. Sí, Neruda no se llama así, Neruda. Es un seudónimo. Y lo toma de un poeta checo llamado Jean Neruda. Y el Pablo aparentemente es por el poeta francés Paul Verlaine, ¿sí? Ahora, este autor nació en Chile, en la ciudad de Parral. Y sabemos que este autor perteneció a una familia acomodada, ¿ya? Ahora, ¿qué le pasó a este autor? Bueno, que estudió todo normal, pero él quería ser poeta. Ah. Su familia no estaba tan contenta con esto, ¿ah? Con que sea poeta, ¿sí? Pero él quería ser poeta. Tal vez allí cambió su nombre. No es un dato muy claro que digamos, ¿sí? Ahora, su primer libro, su primer libro fue el poemario Crepusculario. ¿Sí? Pero luego publicó los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cuando publicó este libro, se volvió un poeta nacional. Un poeta con fama en su país. Este autor supo aprovechar el momento, ¿ya? Y incursionó en política. Y fue senador y cumplió muchas labores diplomáticas. Viajó por muchos países. Viajó por Europa, por Asia, por casi todos los continentes. Entonces, bueno, viajó por muchos lugares más, ¿ya? Ahora, este autor viajó a España. En España conoció a Vallejo. Conoció a García Lorca. Con Vallejo no se va a llevar tan bien. No se llevan tan bien. Hay un problema ahí. Pero bueno, este autor continúa viajando. Se va a volver socialista. En aquel tiempo, la mayoría de autores eran socialistas. Hay que entender eso. Vallejo lo fue. También García Lorca, entre otros. También Neruda. También un montón de autores. ¿Ya? Todos soñaban con cambiar la sociedad, cambiar el mundo. Neruda incluso va a ser perseguido por esto. Por ser socialista. ¿Sí? Va a ser perseguido por esto. Y va a vivir en exilio en diferentes países. Finalmente, regresa a Chile. Le dan el premio Nobel de Literatura. Segundo Nobel para Chile. Recuerda que el primer Nobel lo ganó la poeta Gabriela Mistral. Y bueno, Neruda gana su Nobel en el 71. ¿Ya? Neruda, Neruda lo tiene bien merecido. Era un poeta que había vivido de su poesía. Muchos lo critican diciendo que era millonario. Como un millonario va a ser socialista. Pero este poeta ganó su dinero escribiendo. Nadie le regaló nada. ¿Ya? Publicaba sus obras y a la gente le gustaba su poesía. En especial a las mujeres. ¿Por qué? Porque sabrás que Neruda es el famoso poeta del amor. ¿No? El poeta amoroso. Ojo, que sea amoroso no lo vuelve romántico, sino lo vuelve vanguardista. ¿Ya? Vanguardista. Bueno, el asunto es que Neruda gana el Nobel en el 71. Y sabemos que en esos años había elecciones en Chile. ¿No? Muchos querían que Neruda postule a la presidencia, pero él no quería. ¿Por qué no? Tenía un problema. Estaba enfermo. Tenía cáncer. ¿Ya? Y Neruda sabía que en cualquier momento se iba. Así de simple. ¿Ya? Y este autor no postuló. En lugar de eso, prefirió apoyar a un candidato. Y apoyó al candidato Salvador Allende. Que es muy conocido. ¿No? De repente lo conoces. A Salvador Allende. Es el primer presidente socialista en Chile elegido de forma democrática. Allende llegó a la presidencia. Neruda le apoyó. Lamentablemente, en Chile hubo muchos problemas. La iglesia no estaba de acuerdo. ¿No? Los militares tampoco. Uf. Hubo, al final, hubo un golpe de Estado. Tú sabrás que se bombardeó la Casa de la Moneda. Y supuestamente Allende se suicidó. Esa fue la versión oficial. ¿No? Que Allende, el presidente de Chile, se suicidó. Hoy sabemos que tal vez la versión fue cambiada. Es muy probable que al presidente chileno lo hayan matado. El golpe de Estado lo dirigió el general Pinochet. En Chile va a implantar una dictadura que va a durar muchos años. Y ya sabrás el desastre que ocurrió en Chile. La matanza que hubo en el Estadio Nacional de Chile. Donde quemaron a muchísimas personas. Torturaron, mutilaron, etc. Así es. En la dictadura de Pinochet. Neruda murió al poco tiempo en el 73. ¿Sí? Así fallece nuestro poeta. Muy bien. Eso sería en cuanto a aspectos biográficos. Así rápidamente. ¿Ya? Ahora, pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto. Neruda escribió muchos poemas. Un momento, chicos. Gatito, ya pues. Entonces, así. Ya está. Perdón, muchachos. Disculpen. Panterita está queriendo dar la clase. A ver. Ahora sí. Muy bien. Así pues es mi gato poeta. Disculpen, muchachos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Sí, disculpen, disculpen. Pasemos a otro punto. ¿Ya? Ah, miren. Aquí me han preguntado algo por interno. A ver. Me preguntan si Melgar incluyó en los vanguardistas. No, 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 no. Este, no fue así. Melgar, Melgar no influyó en los poetas posteriores. Entonces, en el Perú hay una constante, que los autores que aparecen no, 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 este, toman la aposta dejada por el anterior. El autor peruano se caracteriza por negar lo anterior siempre y por ser influenciado por lo extranjero. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién continuó el legado de Ricardo Palma? ¿Quién continuó el legado de Chocano? ¿O de Badelomar? No, no hay. No hay. ¿Ya? Hay que recordar eso, ¿no? No hay. ¿Ya? En el Perú como que hay esas ganas de negar lo anterior y de asimilar lo extranjero. ¿Sí? Entonces, Melgar no recibió, no influyó en otros poetas. No, no hay influencia. ¿Ya? No hay. ¿Ya? Acá me pregunta, profesor, muestre a Pantera. Pantera está acá. A ver, ¿lo pueden ver a mi gato? Ahí está. Panterita. ¿Ya? Muy bien. Es mi gato que quiere dar clase. Así es. Y aquí me preguntan, ah, ya. Mi gato está chuseado. Muy bien. Volviendo al tema de hoy, chicos. A ver. Obra poética de Neruda. A ver. Aquí tenemos... ¡Wow! Ya lo vi, ya lo vi. Muy bien. Aquí tenemos la obra poética de Neruda. Está muy bonito. A ver. Poemario. Veinte poemas de amor. Se publicó en el 24, ¿no? Muy bien. Luego está aquí el onero entusiasta del 33. Residencia en la tierra también del 33. Y así, mira, date cuenta cómo Neruda publicaba, publicaba de forma constante. Cada dos años, cada tres años, publicaba una y otra y otra y otra obra, ¿no? Así es. Mayormente a los poetas que ganan el premio Nobel, les dan el Nobel por su trabajo. O sea, no es que publicó un libro y ya está. No. La labor de un escritor es publicar constantemente. ¿No? Sacar obras cada cierto tiempo. Ahora, Neruda no ha publicado solo poesía. También tiene obras en prosa. En especial dos. Confieso que he vivido y para nacer he nacido. Estos dos libros, por si acaso, son libros póstumos, publicados después de muerto. Y son memorias. Es decir, que aquí Neruda te cuenta su vida. ¿Ya? Ahora, estas memorias han causado escándalo en los últimos años. Bueno, a pesar que se publicó hace como 50 años, estos libros... Gracias. Gracias por ver el video.